La imagen de yo si puedo y que el atleta que ha logrado algo se los diga Y les concientice de que ellos si se esfuerzan, si trabajan en equipo, si juegan limpio Pueden lograr la meta que ellos deseen Asimilar el concepto de juego limpio hace muy significativo su cambio de actitudes, de hábitos Sobre todo en la relación, como empiezan a jugar Ya los juegos entre ellos dejan de ser como ciertamente hostiles Son más bien entonces ya de cooperación Les ayudaron mucho a los niños a entender que debe de haber un respeto, una equidad de género Juego en equipo, todos organizados Y eso lo manejamos con la palabra de juego limpio Ya con la palabra juego limpio saben que deben de estar manejando valores Pero también puede ser el juego limpio, así que, por ejemplo, hacen dos equipos Y el equipo uno gana y el equipo dos pierde Pero como es juego limpio, todos ganan O sea, no importa si ganan o pierden Lo importante es que nos libertamos El juego limpio es que nosotros no hagamos trampas, ser honestos Andar diciendo cosas malas de los otros equipos Apoyarnos entre todos, pasarnos las cosas Y muchas cosas para que nosotros resultemos bien Porque si no hacemos esto, pues cuando hagamos algo en equipo Todos nos vamos a andar peleando y no queremos estar así Por eso yo los invito a que ustedes hagan el juego limpio Porque si no, van a pasar muchas cosas malas en el mundo ¡Juego limpio! 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 ¡Juego limpio!